El pasado viernes la alcaldesa Nabotella anunció un servicio de, digamos, de comedor a domicilio para los niños que estén en riesgo de exclusión social en Madrid. Yo no sé si esto supone contradecir la afirmación, la filosofía del gobierno regional que dice que no necesitamos en Madrid que se abran los comedores escolares. Lo que nos parece más destacable es lo que usted apunta en el último término, es decir, parece haber una diferencia de criterios entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid, que son del mismo signo político. Y al final, ¿quién es el perjudicado? Normalmente, como siempre pasa, el más débil. Y en este caso, los niños. Es decir, nosotros hemos insistido y hemos traído iniciativas aquí en las que, y eso me interesa remarcarlo, no hemos hablado de desnutrición infantil, hemos hablado de malnutrición infantil. Y el Partido Popular, por lo menos aquí en la Asamblea de Madrid, ha dicho, ustedes mienten, están hablando de desnutrición. Nosotros hablamos de malnutrición infantil, que no es lo mismo. Y eso existe, estar reconocido por todos, empezando por UNICEF, For Save the Children, etcétera, etcétera. Entonces, repito, entre la falta de acuerdo o desacuerdo entre unos y otros, al final, el perjudicado son los niños. Entonces, lo que nosotros decimos es que, se abran o no se abran los comedores escolares, es competencia de los ayuntamientos que lo hagan. Y la Comunidad de Madrid ejercerá también sus facultades para eso, para tener esas necesidades que sin duda existen. Y esto no es una opinión, es un hecho cierto, y está reconocido por todos. La pobreza infantil en España son 2.300.000 niños, es el récord, casi de récord de Europa, y, repito, ese problema hay que enfrentarlo decididamente y no llevarse en discusiones entre unos y otros, que además, curiosamente, son del mismo signo político. Se nota que estamos casi en campaña preelectoral, lamentablemente.